¡Hey tú! Tengo que admitirlo, te he estado observando, desde que llegaste a la fiesta te he estado mirando, eres tan hermosa que no lo puedo evitar, tengo que decirte que muero por contigo bailar. Ven, vamos a bailar, no lo pienses más y vamos a gozar. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey tú! Tengo que admitirlo, te he estado observando, desde que llegaste a la fiesta te he estado mirando, eres tan hermosa que no lo puedo evitar, tengo que decirte que muero por contigo bailar. Venga, vamos a bailar, no lo pienses más y vamos a gozar. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video